bienvenidos a esta sección de supervivencia con next school estoy seguro que en algún momento te has visto en la necesidad de modificar la metadata de un archivo o una carpeta o de repente tal vez en algún curso que estaba siguiendo en línea te pidieron evidencia de que realmente has trabajado con los archivos y te piden una captura de que realmente has trabajado con los archivos en la fecha indicada o por cualquier otro motivo tú deseas trabajar con los metadatos de un archivo con el programa new file time vas a poder acceder a esa configuración de los archivos y darle otra configuración vamos a abrir este programa fíjate que tiene una interfaz bastante simple y fácil de manejar lo único que tienes que hacer es arrastrar el archivo en concreto y en este apartado llamado ajustar tiempo vas a poder trabajar con la fecha y la hora de tres criterios fecha de modificación fecha de creación y fecha de acceso vamos a hacerlo un poco más antiguo vamos a cambiar el mes por ejemplo vamos a colocar marzo vale vamos a poner 19 de marzo también por acá hacemos lo mismo en cuanto a la hora también podemos ir modificando de esta manera o si prefieres trabajas con esto de acá vamos a trabajar a las 20 horas vale y para poder aplicar los cambios aquí tenemos un apartado llamado configurar hora al hacer clic aquí inmediatamente vas a poder ver reflejado los cambios en este apartado en tu visor del explorador de windows presión en configurar hora fíjate que ahora me sale 19 3 2024 20 horas efectivamente con un solo clic hemos trabajado esa parte del archivo y ahora sí que puedes enviar la captura que te solicitaron hacemos lo mismo ahora para una carpeta vamos a arrastrar la carpeta y vamos a cambiar también la fecha vamos a colocar que ha sido creado en enero 9 vamos a colocar por acá enero 9 y la hora vamos a colocar 16 y presionamos en configurar hora vale fíjate que ahora sale 9 de enero hora 16 recuerden piratear es más que sólo un crimen es para sobrevivir Max tarde arriba muévanse ¿quiénes son? ¿qué pasa? vamos vamos ¡Dade! arriba derríbenla ya el acusado aquí presente Dave Murphy quien se hace llamar Zero Cool ha cometido algunos actos criminales con maliciosa naturaleza